Y ahora, vamos a hablar de nuestro segundo juego que estamos trabajando, Clash Heroes. Y Aro Martínez, gracias por ser patrocinadores oficiales de Clash con Maui. Hola familia Clashera, bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Y como seguro ya todos saben, Supercell hace unos días hizo un gran anuncio sobre la llegada de 3 posibles juegos al universo de Clash. Y esto por supuesto impactó de forma inmediata en la comunidad de Clash Royale y Clash of Clans. Si bien se anunció la salida de 3 juegos en desarrollo, hoy nos vamos a centrar en uno de ellos. Que es definitivamente el que más llamó mi atención y estoy seguro que de muchos de ustedes. Pero si este video lleva 500 likes y 300 comentarios, seguiremos analizando los dos juegos restantes. ¿Se viene un nuevo Brawler Stars con los personajes del universo de Clash? ¿Se transformará este en el mejor juego de Supercell? Todo esto y mucho más en este video, así que no te lo pierdas hasta el final. Y hace unos 4 días específicamente en el canal de Clash of Clans salió este video diciendo que había 3 nuevos juegos. El anuncio de la salida de 3 nuevos juegos y esto rápidamente se hizo tendencia en la sección de videojuegos. Pero hoy estamos aquí para centrarnos en Clash Heroes o los héroes de Clash se podría traducir. Y en el video de presentación oficial vimos a Nan, el jefe de equipos de Clash Heroes. Que mostraba alguna reseña del juego y como funcionaría más o menos. Entre lo más destacado que dijo es que se formarían diferentes equipos de varios personajes y juntos entrarían al universo de Clash. Donde tendrían diferentes tipos de aventuras. Podemos ver en las imágenes de presentación que el personaje va por el camino recorriendo todo el universo. Y se le aparecen otros personajes tales como el golem o el duende gigante a los que tendrá que derrotar. La verdad me pareció increíble poder encontrarte diferentes tipos de personajes de Clash mientras vas corriendo por este universo. También vemos en una oportunidad que aparece el globo y empieza a tirar bombas. Está buenísima esta escena. También dijo que se centrarán en los personajes del universo de Clash pero con algún tipo de modificaciones. Y por último también se expresó que además se podría jugar en equipos con amigos. Las imágenes de este juego sí que causaron gran impacto en la comunidad porque se habló mucho del mismo y de todo el potencial que tendría. Pero ¿con qué tipo de juego podríamos relacionar a Clash Heroes? Muchos lo comparan con la dinámica de este juego tan famoso llamado Diablo. Donde se podrían ver algunas similitudes sobre todo en el recorrido de los escenarios y la forma de la batalla. Pero donde más coincidencia para mí encontré en la relación de videojuegos de Clash Heroes con otro es con Brawl Stars. A simple vista y lo que primero vemos todos es que los controles son muy similares a los de Brawl Stars. Teniendo a la izquierda los direccionales y a la derecha los botones de acción. Además podemos ver que cada golpe que realiza nuestro personaje va sumando abajo de la barra de vida unas barritas de energía también muy parecidas a las de Brawl Stars. Con el mismo diseño prácticamente pero en este caso cuando se llenan se ve que realiza un ataque especial nuestro personaje. Lo que podría relacionarse un poco con los gadgets en Brawl Stars. Pero además se ve un botón un poco más chico al lado de golpeo que se carga de vez en cuando. No sabemos muy bien si es por tiempo porque tiene como un cronómetro. Pero sería la habilidad estelar de Brawl Stars. Tenemos un ataque súper especial cuando apretamos ese botón. Otra similitud de la que vemos con Brawl Stars son los emojis. Vemos ahí por ejemplo el bombardero que sale el emoji muy parecido a la dinámica que tienen los emojis en Brawl Stars. Y además por supuesto se puede jugar con amigos en equipos como es una de las funciones más principales más famosas de Brawl Stars. Por otra parte veamos muy detalladamente esto. Las skins de cada carta o cada personaje mejor dicho es increíble. Miren a la arquera, miren al bombardero, miren la diferencia que hay. Lo que pedimos siempre en Clash Royale es que cambien las skins que no sean solamente doradas. Esto sería exactamente lo que buscaríamos. Por lo menos yo estoy opinando de esta manera. Me encantaría ver esto en Clash Royale. Esto por supuesto se asemeja y mucho a Brawl Stars. Bueno, ¿qué más podemos agregar de este juego? No sé si vieron la escena donde se ve un cofre ahí en la esquinita. Se lo ve muy bien. No sé si también se podrá ir a abrirlo y te dé diferentes tipos de objetos, ítems o cartas de fuerza. Veremos qué es o si es simplemente decoración de ese escenario. Ni hablar de lo lindo que se ve en los lugares, las aldeas típicas del universo de Clash. Las chozas de los duendes que podemos ver ahí. Me parece muy buena esta idea. Este proyecto ojalá salga a la luz lo más pronto posible. Yo me lo descargaría pero enseguida. Miren ahí cómo la arquera destruye a la torre Tesla. Qué buena que está hecha. De verdad genial esos rayos, cómo los dispara. Pero bueno, no nos quedamos nada más con esto. Sino que además dijeron que habrán nuevos personajes. Además de los ya conocidos del universo de Clash. Y acá en el video podemos ver a este personaje que es Royal Cook o cocinero real se podría decir. Que me parece que es un personaje nuevo que no está ni siquiera en Clash of Clans. Los que saben de este juego de Clash of Clans por favor díganme en los comentarios. Y ahí se lo puede ver en acción. Miren que no sé si lleva como un cucharón y una sartén o un jarrón del otro lado donde va a tirarnos salsa o algo así. Así que si lo ven mejor también escríbanme en los comentarios qué hace este cocinero Royal Cook. Y seguramente como hacen con Clash Royale que de vez en cuando viene algún tipo de personaje de Clash of Clans. Acá puede ser lo mismo, quizás este cocinero que vemos ahora pronto esté en Clash Royale o en Clash of Clans o viceversa. Veremos así que estamos muy entusiasmados sobre este nuevo juego y lo que podemos ir viendo hasta ahora de cómo va a ser. Recuerden que si van a la página de Clash.com barra es pueden anotarse, registrarse para que les avise cuando esté disponible en su país los tres juegos. Como por ejemplo uno de ellos Clash Quest que ya está disponible en algunos países nada más como Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca e Islandia. Así que hay que estar atentos a todas las novedades que se puedan venir. Si quieren registrarse totalmente yo ya lo hice. Y lo último que hay que leer que es algo muy importante como dice acá. Cómo puedo jugar nos hace mucha ilusión poder anunciar estos nuevos juegos del universo de Clash. Aunque aún están en fase de desarrollo y seguimos trabajando mucho para que sean increíbles. Al igual que con el resto de juegos que desarrollamos existe la posibilidad de que estos juegos no sigan adelante si no cumplen el estándar de calidad de nuestra comunidad y de nuestra empresa. Así que bueno va a ser muy importante parece la evolución de la comunidad y si van cumpliendo las expectativas de la empresa. Y bueno familia Clash esto fue una breve reseña de lo que sería el nuevo juego de Supercell que promete y mucho Clash Heroes. Tendremos que esperar un poco más a ver cómo sigue paso a paso el desarrollo de este gran juego de Supercell. Y si te gustó este video no olvides de dejarme un like, un lindo comentario, compartir si crees que se lo merece. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!